A salud de mis amigos, voy a darme un pasecito De la prueba que trajeron, de Colombia tempranito En mi avión particular, de la que yo necesito Está bueno el perijito, ya me puso para arriba Ya traigo la lengua gorda, y no siento la saliva Es el polvo que le gusta, al vecino de enseguida La prueba ya está aceptada, mándenme tres toneladas El billete está seguro, en cuanto esté embodegada Yo soy hombre muy derecho, no me gusta la transeada No me cuido de la muerte, porque no le tengo miedo Si pa' mayo son los doles, ¿para qué quiero sombrero? Ya se me llegará el día, lo primero es lo primero Yo hago trato con los grandes, siempre cuento con mi gente A los que se me han pasado, les hago un hoyo en la frente Me gusta trancar las puertas, pa' no tener ni un pendiente La prueba ya está aceptada, mándenme tres toneladas El billete está seguro, en cuanto esté embodegada Yo soy hombre muy derecho, no me gusta la transeada